Esa puerta no puso, mira como tú ves, ahí cerraba esa puerta. Este es el ambiente que se vive en esta línea limítrofe entre Haití y la República Dominicana. Bueno, el comercio no te voy a decir que está al 100%, pero está en más de un 90. Estos vehículos intentan abastecer de productos alimenticios al vecino Haití, al tiempo que decenas de haitianos imploran a las autoridades para que se les ceda el pase a territorio dominicano. Y aquí tú ves cómo están entrando alimentos al país haitiano. Aquí la cosa marcha bien, gracias a Dios. Aquí estamos todos protegidos, mira, todo el mundo tiene su macarilla. Y llevando el protocólogo del presidente de la República Dominicana. Pero como quiera, la gente sigue fría. Están comprando porque hay gente que le tiene miedo al coronavirus. También otra cantidad de vehículos cargados de mercancías, aunque en menor escala. logran cruzar de este lado de la frontera. O sea que son intercambios y se están abasteciendo. También nosotros nos abastecemos con la huyama, los aguacates y así sucesivamente. De Haití solamente están entrando esos dos productos, solamente aguacates y huyama. Las medidas de prevención contra el COVID-19 aún mantienen la frontera cerrada. Pero entendiendo la deplorable situación por la que atraviesa el país, se les permite el transporte de alimentos. Su humilde sustento. Sandy Familia, Noticias Telemicro.